Esta mañana está previsto la comparecencia de los ministros y del presidente de PDVSA y del Banco Central. Aquí está la carta que nos mandan de PDVSA esta mañana firmada por el jefe de prensa, Ronnie Espinosa, donde nos dice que el doctor Eulogio del Pino va a venir durante el día de hoy a la hora acordada a 5 de la tarde a comparecer ante la Asamblea Nacional, tal cual está expresado en la ley de comparecencia y en la Constitución. Eulogio del Pino solicitando que le arreglemos las acreditaciones para venir hoy a 5 de la tarde a la comparecencia. Sorpresivamente, el gobierno optó por no venir, por desacatar el mandato popular y además por desacatar la propia orden que impartió el presidente Nicolás Maduro el día viernes cuando invitó públicamente a que los ministros concurrieran acá. La comisión ha venido trabajando, escuchó un conjunto de expertos, tiene en su poder la opinión de 5 especialistas en la materia y está elaborando el informe. El informe obviamente va a tener allí un vacío y ese vacío que va a tener el informe es la falta de opinión y la falta de información que los ministros van a suministrar. No obstante ello, el informe se va a presentar mañana en la mañana, digamos a las 9 de la mañana, a la comisión completa, es decir, a la bancada de la unidad y a la bancada del PSV. Una vez presentado el informe se abre un debate y la comisión va a llevar a la plenaria que va a ser a la una del día los resultados de la deliberación de la comisión donde la comisión va a concluir con una recomendación a la Asamblea Nacional acerca de si se aprueba o se desaprueba o aprueba el informe sobre el decreto de emergencia económica. ¿Cuál es el problema que hay? El problema acá es que la información de los ministros resulta fundamental. ¿Por qué resulta importante esa información? Porque necesitamos saber cifras de las reservas internacionales, de la composición de las reservas internacionales, del déficit fiscal, del financiamiento, de la situación de los alimentos, cuánto es el monto y el valor de los alimentos hoy en los silos y en los puertos de Venezuela para satisfacer la necesidad alimenticia del pueblo. ¿Cuál es el problema de las medicinas? ¿Cuál es el problema de la grave crisis eléctrica? Esas son informaciones fundamentales que tienen que estar en un informe. Yo me comprometí a elaborar un informe de calidad porque es un informe histórico, porque es la primera vez que bajo la administración de la constitución vigente en 1999 se decreta un estado de emergencia. Ahora, yo no me explico cómo, sin la información que los ministros iban a suministrar, el propio gobierno declara una emergencia. Entonces, ¿dónde están los datos? Y además, ¿cuál es el miedo de unos ministros que dicen que van a venir y después, tres horas después, dicen que no van a venir a explicar las medidas? ¿Cuál fue la excusa que dieron para no venir? La excusa que dieron es que ellos quieren que la información y que la deliberación de la comisión con los ministros sea secreta. Nosotros no aceptamos el secreto. Ellos están mal acostumbrados porque en el pasado, como no había comparecencia de los ministros, se mal acostumbraron. Y ellos no se han dado cuenta que el país cambió y que la asamblea cambió. Y que hoy, ustedes, los medios de comunicación están aquí y son el testimonio vivo de la situación y la crisis que vive el país. Nosotros queríamos que ellos le explicaran a sus lectores y a sus televidentes y radio oyentes la magnitud del problema que tenemos, para saber si también es una crisis o no. No queremos un secreto. Queremos la información para el pueblo porque este pueblo votó por un cambio y esta asamblea está empoderada para llevar ese cambio. Y queremos la información. Vamos a elaborar el informe. Mañana se lo vamos a entregar a ustedes también para que vean un informe de calidad, técnicamente elaborado y bien sustentado. ¿No recorren a la misma unidad? ¿No recorren a la misma unidad? ¿No recorren a la misma unidad? ¿No recorren a la patria que es constitucional? Mire, el Tribunal Supremo de Justicia dictaminó la constitucionalidad. Pero la aprobación del decreto es materia de la Asamblea Nacional. El TSJ no puede invadir el campo de la Asamblea Nacional, que es el poder originario. El TSJ es otro un poder derivado del poder popular que está representado en este hemiciclo con la voluntad del pueblo de Venezuela. Por tanto, el decreto estará vigente hasta mañana cuando la Cámara, la Asamblea Nacional, decida sobre la aprobación o improbación del decreto de emergencia. ¿La no comparecencia de estos ministros habría alguna consecuencia con ellos? ¿Habría alguna sanción? La posibilidad de modificar el decreto no existe. Está totalmente prohibida por la ley. Entonces, no es un tema. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Sentarnos ahora con el gobierno a buscar una solución a este problema. Nosotros tenemos que buscar una solución a este problema. Tratar de hacer que el gobierno entre en razón, porque la Asamblea Nacional no es un obstáculo, ni tiene una labor obstruccionista sobre la resolución de la crisis. Pero no puede ser que la solución que plantea el gobierno para la crisis es amputarle a la Asamblea Nacional sus derechos constitucionales. El gobierno nos está pidiendo que la Asamblea Nacional, que se instaló el 6 de enero, el 5 de enero, abdique de sus responsabilidades. Entonces, ¿para qué nos eligieron? Si el que va a legislar es el gobierno. No. ¿Puede tomar el gobierno medidas sin ese estado de excepción? Bueno, el gobierno puede adoptar un conjunto de medidas basado en los decretos del habilitante del 2014 y del 2015, pero no puede tomar medidas basado en el decreto de estado de excepción, porque ese decreto de estado de excepción en materia económica, llamado decreto de emergencia, estará en vigencia solo hasta el momento en que la Asamblea Nacional decida acerca de la vigencia del mismo. Bueno, nosotros estamos obligados a que el pueblo venezolano se informe y gracias a estos medios de comunicación que hoy están acá, que antes no podían estar, la gente se está informando de esto. Nosotros estamos obligados a seguir trabajando, porque esto no se agota todavía, la crisis sigue, y la disposición de la Asamblea Nacional es contribuir a la resolución de la crisis económica de Venezuela. Muchas gracias. Escucharon ustedes las declaraciones del diputado Guerra, se continúa todavía declarando a los medios de comunicación, vamos a escucharlas. Nosotros habíamos acordado, las cosas vamos a ponerlas en su justo término, nosotros ayer en la tarde habíamos acordado con la bancada del PSV que la sesión era abierta a todos los medios de comunicación social y con todos los miembros de la comisión, con la condición de que las preguntas fueran preguntas por escrito y preguntas muy concretas donde los ministros podían responderlas sin ningún tipo de objeción. Y que además había un conjunto de preguntas que a lo mejor no se podían formular públicamente y le aceptamos eso. Es decir, hacer aquellas preguntas totalmente del dominio de la opinión pública y aquellas preguntas un poco más reservadas las haríamos en privado, eso lo habíamos acordado. Pero ellos ahora echaron hacia atrás todas estas decisiones y le han creado a Venezuela este gran problema que es un problema no solamente para nosotros, es para el país. Porque están en un decreto de emergencia, pero el gobierno no tiene ni siquiera la delicadeza de concurrir al Parlamento para que entonces pueda explicar las bondades de un decreto que ellos mismos emitieron. Muchas gracias.